Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, aquí en Colombia Se despide Souya de Niseto Club y de la Argentina Puro Salto Los músicos saltando en el escenario y la gente también abajo Los músicos saltando en el escenario y la gente también abajo Los músicos saltando en el escenario y la gente también abajo Los músicos saltando en el escenario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!